Ahora cuentan por ahí, mi cabeza está tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me bastes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, te olvídale que te ame como yo Construye con tus años mi existir Hazme sentir lo que en este mundo Inventame Muy bien, esta canción está de tono de re Muy bien, en esta ocasión solamente les voy a enseñar los acordes de esta canción Si quieren aprenderse el re quinto por aquí arriba estará apareciendo Una tarjetita o aquí abajo en la descripción de este video Van a ver un enlace en donde van a poder aprender pues dicho re quinto Ok, entonces para empezar esta canción lleva siete acordes Ok, voy a llevar un re en esta posición Un re en esta posición Un sol Un re séptimo Como preparación Un fa sostenido menor Un si menor Y por último un mi menor Y por último un mi menor séptimo Muy bien, esta canción lleva un ritmo dos cuartos que consiste en lo siguiente Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo Repetimos Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo A velocidad normal Se escucharía algo así Muy bien Ok, entonces peguémosle una pequeña repasada a los acordes que vieron en el inicio Ok, vamos allá Muy bien, esta canción está un poquito complicada digamos por los cambios de acordes que los hace a cada momento Y dice Ok, aquí salgamos el re y pasamos al re séptimo para hacer una preparación a sol Y va de nuevo, chequense Por dudar de mi verdad te fuiste a sol Dejaste Dejaste Mi brazo Una mala fe Ok, pasando a sol Lo que hacemos es pasar a mi menor séptimo Nuevamente a sol Luego la Y repetimos el ciclo de la de ese primer párrafo Y dice Por las cosas de la edad Por lo de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste 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 Mi brazo Un amanecer Y aquí repetimos todo igual Y ahora dicen por ahí Que cambies hasta tu for Ok, aquí otra vez séptimo Ahora dicen por ahí Que cambies hasta tu for Forma de besos Mi menor Y aquí ya cambia un poquito Pasamos otra vez a sol Antes de cantar Que no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Ok, retrocedamos Después el último verso dice Ahora cuenta por ahí Tu forma de vestir de alguien Adornar con tu sorreír Después de esto va a sol Mi menor séptimo Regresamos a sol Mi menor séptimo Y la Está facilito dice Antes de cantar Cambiamos a sol Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame En me cambiamos a re Inventame Me obliga a que te ame Como yo Construye Ok, aquí cambia el círculo de los acordes Dice O la progresión de acordes Perdón De re Vamos a cambiar a la Fosteno menor Si menor Si menor La Y repetimos Va de nuevo Re La Fosteno menor Si menor Sol La Y repetimos Y dice Inventame Que obliga Que te ame Como yo Construye Con tus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi Te gusto Lo mismo Lo mismo Fosteno menor Si menor Blas A ver Si te feliz Me igual a pie Inventame Inventa Lo que un día Pudimos ver Y pues bueno Hasta aquí Este tutorial De acordes Ya saben Requinto Aquí abajo En la descripción Y el inicio En la tarjetita Y pues bueno Espero que este video Haya sido sobrado Me lo estuvieron pidiendo mucho Y la verdad Si vale la pena enseñarlo Porque Pues Lleva 7 acordes Para empezar Y tiene Muchos cambiositos Y bueno Recuerden que aquí abajo En la descripción De este video También va a estar Un pdf Donde viene Letras Con acordes Y solamente Si quieren ver Hasta los otros Del requinto Pues en el video Del requinto Ahí lo van a ver Y bueno Ya saben que mi nombre Es Raul Y nos estamos viendo Hasta la próxima